Kimberly está en su fiesta de cumpleaños e invitó a todos, desde los vecinos que no hablan español hasta los primos que no hablan inglés. No veo la hora que mis hijos crezcan para meterlos a clases de inglés y que no vayan a tener problemas en la escuela. Ah, cómo me gustaría escucharlos hablar inglés así como Kimberly. ¿Para qué te complicas la vida? Con el mundo de inglés de Disney es tan fácil que hasta parece magia. Pero la verdadera magia es que aprenden divirtiéndose y se divierten aprendiendo, porque el mundo de inglés de Disney es un curso moderno y completísimo. Con videos, cuadernos y juegos interactivos que mantienen la atención de los niños, así no se distraen y logran aprender más rápido. Ritio, ¿sabes por qué el mundo de inglés de Disney es tan mágico? Dime. ¿Por qué hasta mi papá está aprendiendo? Porque el futuro de sus hijos es su futuro, llame ahora mismo sin compromiso. 1-800-445-0000 1-800-445-0000 Aprenderemos jugando